El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, rechazó que el Estado mexicano esté debilitado por el problema de inseguridad y aseveró que el gobierno federal no caerá en provocaciones. La minuta de una asamblea extraordinaria de accionistas de Cemex confirma que la empresa inmobiliaria Ferry S.A. de C.B., con la cual adquirió tierras ejidales en Xtepén, Yucatán, es parte de una fusión de la cementera multinacional. El paso de la tormenta tropical Fernand por Nuevo León dejó a 11 municipios en situación de emergencia por la crecida de ríos y arroyos, deslaves y una persona desaparecida. Por lo pronto, continúa el pronóstico de lluvias fuertes para las próximas horas. Los habitantes de Tepalcatepec, Michoacán, están dispuestos a retomar las armas, como lo hicieron en 2013 para defender el pueblo de los grupos del crimen organizado y conservar la tranquilidad que aseguran han tenido en los últimos cinco años. De 125 sujetos obligados que existían al 31 de diciembre del año pasado en la Ciudad de México, 41 incumplieron con la entrega de sus informes sobre el tratamiento lícito, transparente y responsable de los datos personales. Otras 11 mujeres se han sumado a las nueve denuncias previas sobre el comportamiento indebido del tenor español Plácido Domingo, inculpado de acoso sexual durante producciones llevadas a cabo en Estados Unidos. Luego de que se hiciera viral en redes sociales un video donde llama pirujas a las parejas de derechohabientes, el subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Michoacán, José Manuel Mireles, ofreció disculpas por lo dicho.